Sigue esa voz que escuchas que viene desde adentro No es normal sentir todo lo que yo siento Es el amor que me ataca, que me invade todo el cuerpo Atrévete, no más, por el presentimiento de vivir Amar, que es eso lo que cuenta Si sientes como un yo, derribaremos puertas Mírame, tal vez, si quieres tú lo intentas Ven aquí, no dudes, no dudes si te quedas Quizá no es hasta el momento perfecto Pero las cosas de pronto se dan Sin hacer planes de frente te encuentro Y yo quiero vivirlo total Tú y yo, vivamos el momento Tú y yo, sin arrepentimiento Sala, corazón, baila que te quiero Tú y yo, ay, pero qué bueno Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre Tú y yo Mira que bien se ven tus manos en mi cuerpo Es una conjunción entre concavo y convexo Y no sé si tendrán nuestras almas un reencuentro Pero para mí, yo estoy al cien por ciento De punto crimen y de pensado de manera Si es el amor, se atraviesa en cualquier parte Después de una mirada y un corazón flechado Siempre llega el momento que se está matinado Quizá no es hasta el momento perfecto Pero las cosas de pronto se dan Sin hacer planes de frente te encuentro Y yo quiero vivirlo total Tú y yo, vivamos el momento Tú y yo, sin arrepentimiento Baila, corazón, baila que te quiero Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre Tú y yo, aquí, vivamos el momento Tú y yo, sin arrepentimiento Baila, corazón, baila que te quiero Tú y yo, ay, pero qué bueno Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre Tú y yo, es cuestión de tacto Tú has causado un pacto Tú en cuestión de horas Si lo piensas ya me adoras Mírame, pógame, amame, bésame Todo es culpa tú Ya gritemos aleluya Para que estemos los dos Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre Tú y yo, ah, ah Tú y yo, sin arrepentimiento Baila, corazón, baila que te quiero Tú y yo, ay, pero qué bueno Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre Tú y yo